Gracias es tanto el sitio escogido por los españoles para establecer uno de los primeros y más estratégicos asentamientos coloniales de América Central, como el lugar donde concluyó la heroica resistencia indígena contra los conquistadores llegados a Honduras. Cada nueva edición del Festival de los Confines contribuye a mantener viva la identidad de una región que ha sido escenario de acontecimientos cruciales en la etapa formativa de nuestra cultura criolla. En mi país de guamil y sol ardiente se ve la historia en los rostros de la gente Hermosa tierra vuelo de gaviota herida, tenés la luz que va repartiendo vida Y por supuesto la escultura que entrega el festival para que sea parte de su memoria. Yo creía erróneamente que estas distinciones llegaban, si es que llegaban a una edad venerable cuando uno se espera que uno haya aprendido a llevar sus bien ganadas canas y arrugas con cierta dignidad Supongo entonces que los organizadores de este queridísimo festival han visto en mí una vejez prematura y eso los ha distraído del dudoso valor de mis libros ¡Gracias! ¡Gracias! DAMARA νεал Luis Vivi Estaba feliz de ver el sentimiento de comunidad en este festival Es algo important poder ver a personas de todo el mundo a comunicar la fuerza y la belleza del mundo ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. No me digas dónde queda París. Llegamos un poco tarde a la sepultura de la fiesta. Vamos de regreso con la mochila rota de tantas serenatas a cuestas, de tanta arquitectura de besos diseñados para dudar. Que terriblemente absurdo es estar vivo, sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Muchas gracias. La palabra gracias no alcanza, pero es la que tengo temblando en la boca, así que con ella, con las siete letras de la palabra gracias, que necesita dos manos para sumarse. Quiero celebrar el Festival de los Confines, el trabajo precioso de Salvador Madrid y todo el equipo. Es que siempre preguntan quiénes hacen el Festival de los Confines y normalmente se menciona un nombre, pero es todo un equipo de trabajo y este es el equipo que hace el Festival de los Confines, así que les pido para ellos un aplauso.